Este sábado a Lozaina ha albergado el Festival Nocturno un sueño de una noche de verano, un evento mágico en el que se pudo disfrutar de conciertos, danza, arte, puestos de artesanía, productos locales y un gran número de actividades para niños. Además, disfrazarse de hada o Criatura del Bosque estuvo premiado para el mejor atuendo. El festival estuvo organizado por Isabel de las Nieves con la colaboración del Ayuntamiento de Lozaina. Unos años atrás tuvimos una idea de organizar un evento que fuese un poquito diferente de la feria y de lo que se celebra normalmente en los pueblos, así como a Lozaina, que estamos en Lozaina, y nos salió esa idea de organizar un evento con un poquito de magia y le... buscamos un nombre y elegimos un sueño de una noche de verano. Entonces también invitamos a los que vienen a disfrazarse, vestirse de hada o de criatura del bosque. Aquí tenemos un festival de música, de arte y de artesanía. Tenemos una exposición en el Aula de la Cultura, tenemos unos puestos de artesanía y también actuaciones de música, de baile, de magia... Este año hay un poquito menos puestos que de costumbre, pero que me llaman y me dicen veo que va a organizar algo, me gustaría participar y así se ha ido desarrollando un año detrás de otro. Es una mezcla de cultura, hay una exposición que es pintura con escultura, hay varias diferentes músicas, que no sea lo único siempre un concierto, sino hay flamenco, hay DJ, hay música... post también va a ver algo, hay un mago, hay un cuentacuento, hay un pintacara, hay zancudo... Lo que ellos querían hacer es algo diferente a lo típico cuando se hace una fiesta que era más que feria y es siempre lo mismo. Entonces la idea era que fuera algo especial, que el toque tenga un poquito un artista que diga yo se hace esto, que venga y lo haga. Entonces la idea de ellos y está funcionando y nosotros como cultura que estamos metidos vamos a intentar ayudarle mucho para que funcione muy bien. Porque hay un par de escenarios distintos, aquí hay una música un poquito como más recogida, después tenemos la que se hace en calle Calvario, que es un poquito una música más abierta y aparte están los puestos y como han dicho aquí Ortu y Isabel, aparte es una noche diversa en lo que pueden participar diversas personas de diversas edades y tienen una noche distinta, es como más tranquila pero a la vez movida porque tienen muchos escenarios abiertos para ver diferentes opciones. Bueno yo me llamo Aino y formamos el grupo Amalak, bailamos en Málaga capital y nada, lleva ya unos cuantos años formado el grupo de danza oriental y estas son mis compañeras. Somos compañeras y amigas realmente, somos una asociación de mujeres y bueno pues trabajamos todas, tenemos nuestra vida pero en nuestro hobby y dedicamos un ratito y bueno pues siempre que podemos bailar para animar cualquier cosa, ayudar a la gente, dar a conocer la danza oriental lo hacemos. ¿Desde cuándo os dedicáis a este tipo de danza? Pues hará unos cuatro años, tampoco hace mucho, hace cuatro años. Tenemos muy buena profesora que se llama Naima y es muy buena profesora y por eso estamos aquí. Sí, porque nos ha dado la fuerza y el valor para estar en un escenario. Qué maravilloso, sobre todo la unión que hace entre las compañeras y para la salud femenina. Y el suelo pélvico, muy bueno. Sí, y además es para todas las edades, yo por ejemplo soy la más joven del grupo pero tenemos pues de todas las edades. Yo soy la abuela y aquí estamos las más. Entre medio, las cincas. Sí, así que... Y también Isabel que nos ha invitado, Isabel que ha sido organizadora, nos ha invitado con todo el cariño y se lo agradecemos enormemente que se ha preocupado mucho de ayudarnos del escenario, de todo, así que os agradecemos a los Zaina, al Ayuntamiento, a Isabel y a todos vosotros pues la presencia y la acogida. Yo soy, bueno, soy un poco de todo, yo hago lollipop, que es lo del aro, hago también fuego, hago un poco de contorsión, hago también pole dance, hago show de baile, en fin, un poco de todo. También estudio, posito, pero bueno, en lo que a esto se respeta, pues la verdad es que hago un montón de cosas. ¿Cuántos años llevas dedicado cuando te has hecho? Pues realmente fuerte, fuerte llevo dos años, aunque, por ejemplo, yo juego con la ventaja de que como he estado en la federación de la gimnasia rítmica, pues sí que tengo ya esa base y esos conocimientos, entonces pues bueno, me ha servido. De todos los espectáculos que vas a hacer esta noche, ¿cuál dirías que es el que más le gusta a la gente al final? Yo creo que el aro. El aro es algo súper llamativo, o sea, es algo que al final estás como en el aire, entonces impacta mucho, aunque el fuego, pero yo creo que el aro, creo. Y por último, ¿tiempo de preparación? No sabría decirte, o sea, yo por ejemplo con el tema del pole dance llevo un año y medio, pero porque juego con la ventaja de la gimnasia rítmica y al final mínimo, 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 te tienes que poner dos o tres veces en semana y echarle muchísimas horas. ¡Gracias!